Hablamos ahora de otro hecho lamentable, y es que oficiales policiales apresaron a dos menores de 17 años señalados como los matadores de una mujer por heridas de bala cuando supuestamente dio la voz de alerta de que estaban asaltando a un ciudadano en la prolongación 27 de febrero en el sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste. Los menores capturados, cuyas identidades no fueron reveladas, son acusados de ultimar por herida de bala a la joven Ivaneza Catrina Rodríguez Vito, de 20 años. Según la policía, ambos jóvenes fueron identificados como los autores del crimen por Luis Alberto Matos Díaz, de 19 años, quien acompañaba a la víctima al momento del incidente. Indicó que los sospechosos habían sido apresados previamente y sometidos a la justicia vía el Ministerio Público por asalto en la vía pública.